Hoy vamos a tener la continuación dedicado al tema del bautismo que tuvimos ya en la anterior semana. Va a tener también continuación la semana que viene, si Dios quiere. O sea, va a ser dividido en tres partes el mismo tema. Si recordáis, estuvimos hablando sobre un texto, era Lucas 3, del 1 al 22. Y os dije que el próximo día íbamos a leer Isaías 40. Pues bien, lo dije, pero no puedo seguir en ello, sino que lo he de aplazar una semana para hablar primero de otros temas que van asociados a esto en otros textos. Dicho esto, me gustaría que todos tuvieseis la Biblia delante de vosotros para que, a su vez que yo voy leyendo los textos, vosotros también los vayáis buscando en vuestras propias Biblias y así profundicéis también en la lectura. Pero como siempre, vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos vayas guiando al conocimiento de tu palabra. Que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine y nos ayude, Señor, en todos estos temas referentes al bautismo a extraer la máxima enseñanza y aplicación en todas nuestras vidas y que sirva también para tener el conocimiento de la salvación y poderlo dar también a muchos más. Bendice especialmente a las personas que han tenido el bautismo y ayúdolos a seguir siempre firmes en la fe a pesar de cualquier circunstancia adversa. Y anima a muchos más, Señor. Insta a todos los que puedas, a los que deben ser tuyos, para que también hagan el pacto contigo. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pues bien, si recordáis lo que presentamos en la conferencia o semana anterior, vais a recordar un poco que eran unas palabras que aparecían en Lucas 3, del 1 al 22 y que hacían referencia a unos textos que no eran invención de Juan el Bautista cuando hablaba, sino que era precisamente algo que él ya tenía en mente y que lo extraía de algún lugar. Y era el libro de Isaías, capítulo 40. Aún no vamos a leer Isaías 40 para ver la diferenciación entre un texto y el otro. Pero sí vamos a ver una serie de textos que no van a dejarnos indiferentes y que tienen que ver precisamente con más de lo mismo. Y nos servirá para puntualizar, terminar de enmarcarlo todo. Y hoy os advierto, vamos a leer cinco textos distintos. Empezamos por Mateo, capítulo 3, y versículos del 1 al 3. Mateo 3, del 1 al 3, nos dice En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Voz del que claman el desierto, preparate el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vemos como Mateo hace referencia al mismo episodio de lo que vimos anteriormente. Pero yo no sé si os estáis fijando que, supongo que en vuestras Biblias, si es de esas que tiene referencias, que cuando se lee un versículo hay en pequeñito unas letras que nos dirigen o nos remiten a otro libro, o a veces del mismo, y algún capítulo y versículo, es para aclararnos que ese texto tiene correlación con otros. Y si os fijáis, cuando dice Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en mi Biblia tengo una referencia que pone 3, 2, equivalente también, aparece también en Mateo 4, 17, en Marcos 1, 15, pero fijaos que llega el versículo 3 y dice Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Voz del que claman el desierto, preparate el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y después viene una referencia que pone Isaías 43. O sea, es de donde está extraído este texto y aparece ya en el Antiguo Testamento. Por tanto, Juan aquí no se estaba inventando nada. Pero Mateo, cuando relata esto, tampoco. Sigue haciendo referencia al texto de Isaías. ¿Sobre quién daba la aplicación del texto de Isaías 40? ¿Sobre qué personaje? ¿Sobre Juan el Bautista? No era sobre otro, era sobre Juan el Bautista. Ahora vamos a pasar a otro texto y vamos a retroceder justo al libro anterior a Mateo, que es Malaquías, el último que se escribió y que aparece en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver Malaquías 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¡Qué interesante! Ahora nos damos cuenta como 400 años atrás, Malaquías estuvo escribiendo sobre lo mismo que escribía Isaías y sobre lo que aconteció en un futuro, que fue con Juan el Bautista. ¿Quién era el que iba a preparar el camino delante del Señor? Juan el Bautista. Y es interesante porque cuando ves toda la retrospectiva, te das cuenta que la profecía hablaba que habría un personaje que surgiría y que haría algo justo en el momento de la venida de Jesús. Y esto no lo sabían los dirigentes judíos. Sabían que el texto hablaba que habría alguien que prepararía el terreno, el camino, para que apareciera el Mesías. Sabiendo esto, uno es cuando se plantea y entonces, todos esos diálogos que tuvieron de confrontación, ¿qué necesidad tenían de existir? Si el texto era muy claro que iba a suceder así. Pero vamos a ver que evidentemente este tipo de diálogos los tuvieron antes de aparecer Jesús. y los tuvieron con Juan el Bautista. Pero ya es sorprendente cómo incluso antes de aparecer Jesús discuten precisamente con Juan el Bautista y ya le preguntan, ¿pero tú quién eres? ¿De qué vas? En definitiva, ¿no? Ahora te dirías, ¿tú de qué vas? Bueno, pues en definitiva es esto. Ya Satanás estaba poniendo trabas a la venida del Mesías para que se le pudiese preparar el terreno. Si conseguían frenar a Juan el Bautista, el terreno para el Mesías no estaría allanado. Con lo cual, evidentemente, Satanás ya hizo algo. Fue ir por Juan el Bautista. Gracias a Dios no consiguió su propósito. El trabajo lo cumplió. Sí, ya sabemos cómo terminó Juan el Bautista en esta vida. Pero su objetivo fue cumplido. Y el camino fue allanado. Por tanto, una profecía que se cumplió. Y es una profecía que los propios judíos podían contemplar delante suyo en ese momento y que debían estar expectantes de que apareciera el Mesías justo en esos momentos. Y precisamente lo que hicieron fue confrontación. Poner palos a las ruedas. Sí. Pues ahora volvemos al libro de Mateo. Y vamos hasta el capítulo 11. Y leeremos versículos del 7 al 19. Mateo 11 del 7 al 19. Y en ese contexto de los mensajeros de Juan el Bautista fijaos qué aparece. Mientras ellos se iban comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. O sea, de Juan el Bautista Jesús les decía a la gente cosas. ¿Y qué les dijo? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué planteamiento el de Jesús? Parece hasta de mofa, ¿no? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? Es interesante cómo Jesús les va profundizando y dando allí mismo para que empiecen a recapacitar. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Jesús aquí primero les hace reflexionar y fijaos que es una pregunta en tres, ¿eh? Para hacerles pensar y decir ¿Quién era al que fuisteis a ver al desierto? Era un profeta. Él mismo se lo dice claramente. Pero aún dice más que un profeta. Yo no sé si en estos momentos la cara de la gente que estaba allí se debió quedar un poco esperpéntica, un poco descolocada. Pero fijaos cómo continúa Jesús. Porque este es de quien está escrito He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Y qué texto es este? Es el que hemos leído hace un momento en Malaquías 3.1 Es la referencia y lo podéis ver si tenéis Biblias con referencia. Lo mismo que hemos leído. Por tanto, Jesús aclara totalmente Malaquías 3.1 se cumplía ¿en quién? En Juan el Bautista. No dejaba lugar a dudas. Pero ¿cómo continúa el tema? De cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. ¿Cómo se entiende esto? Parece una contradicción. Resulta que es el mayor que se ha levantado entre hijos de mujer y a su vez el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, aquí lo que denota es que evidentemente primero Juan no vino como ha dicho Jesús antes con ropas delicadas. Vino como vino. Y se crió como se crió. A la vista del mundo ¿qué era? Un don nadie. Totalmente un don nadie. Pero cuando empezó a hablar y actuar la gente el pueblo se dio cuenta que ese don nadie aparecía de un modo especial que estaba diciendo cosas que quebrantaban las mentes de las personas. Los dejaba perplejos a todos. ¿Y por qué el pueblo se movió a ser bautizado? Porque recibía la amonestación de alguien que estaba preparando el camino del Señor. Y lo reconocieron como tal la mayor parte del pueblo. ¿Por qué los dirigentes no pudieron cortar enseguida a Juan el Bautista? Porque ¿qué temían? Temían al pueblo. ¿Puedes coger el micrófono por favor? Malaquías 3.1 3.1 Sí, sí. Pero no sé si os habéis fijado que antes hemos leído Mateo 3.1 también. Sí, sí. El 3 y el 1 ya veis qué significación va teniendo. Pero Jesús sigue diciendo que es el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué denota esto? Pues desde luego una humildad tremenda por parte de Juan. Porque Juan sabiendo quién era él el papel que desempeñaba resulta que en ningún momento se hizo el gallito el chulito el nada nada humildad absoluta. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Fijaos que aquí Jesús ya les dice incluso directamente el nombre Juan el Bautista. Está recayendo el texto de Malaquías 3.1 directamente sobre él. Pero recordad Malaquías 3.1 de hecho hace referencia a Isaías 40. Por tanto este texto y este otro recaen sobre Juan el Bautista. Y el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufría violencia? ¿Que se empezaban a dar de bofetadas y a puñetazos iban a patadas? ¿Por qué había violencia? Porque el mensaje de Juan era violento para ellos. Porque los obligaba a estar entre espada y pared y tener que hacer algo. Debían reaccionar. No se podían quedar tal cual. No podía tener sentido una indiferencia absoluta. Obligaba a posicionarte. Por eso había violencia. El mensaje era... Es que era violento el mensaje. Se daba con amor pero con toda la potencia que era necesaria. Y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué dice los violentos lo arrebatan? ¿Está diciendo aquí los malvados como violentos? No, no está haciendo referencia a este aspecto. Hace referencia a los que reaccionan con valentía y ¿qué hacen? Lo arrebatan. Esforzado. Esforzado, sí. Las versiones fijaos que siempre nos va dando matices y por eso a veces es tan necesario la concordancia Strong porque nos termina de aclarar conceptos que a veces claro, te quedas un poco y tienes que buscar una explicación al respecto. Bueno, pues evidentemente esforzados. Son los que reaccionan y se esforzan para seguir el camino del Señor. Claro. Y mirad cómo continúa. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y sabéis, este texto es utilizado por muchos evangélicos para decir los profetas llegan hasta Juan y a partir de aquí ya no hay más profetas. Y entonces dices, a ver señores, está bien que repitáis esto como loritos porque es lo que os han inculcado en vuestras iglesias. Pero pensemos un poco por nosotros mismos en vez de repetir lo que dicen otros, analicemos el texto, situémoslo y decimos ¿sobre qué Juan hacía referencia a Jesús aquí? ¿Sobre su discípulo que aún no era ni su discípulo? ¿O sobre Juan el Bautista? Evidentemente sobre Juan el Bautista. ¿Y qué pasa? Que después de Juan el Bautista ya no hubo profetas y Jesús es Dios, sí, pero profetiza. ¿Y los discípulos que escribieron todo el Nuevo Testamento qué hicieron? El palangana profetizaron y llega Juan que es el discípulo de Jesús que al final escribió Apocalipsis y profetiza y resulta que después de Juan no hay más profetas y todo lo dicen sobre todo para tumbar a Ellen White como profetiza del Señor. Pues imaginaos qué fácil es desmontar un argumento y mostrarles a la gente que dejen su programación mental que les han inculcado y vayan al texto y estudien por sí mismos y que le piden al Espíritu Santo iluminación y lo van a comprender. Luego evidentemente falta lo que falta siempre el valor de querer cambiar y aceptar la verdad para darte cuenta que te han engañado que te han manipulado todo para negar una verdad que tumba el error y la mentira y el engaño y eso no es fácil de hacer porque una vez los preconceptos están dentro y los prejuicios contra la verdad qué difícil es vencer eso pero si eso no se consigue no habrá salvación listo es una expresión que utilizaban los hebreos para decir que la finalidad de algo el objetivo la meta de algo era eso entonces en Juan en Bautista se culminaban toda una serie de profetas de todo el Antiguo Testamento en él porque era el precursor del Mesías entonces todos los antiguos profetas estaban en cierta manera hablando sobre eso sobre ese reino que estaba a punto de manifestarse entonces ese es hasta él no porque a partir de él ya no hubiera más sino que la finalidad de todos la culminación de todos los profetas era Juan en el Bautista imaginaos con el tercer Elías bueno por eso cuesta tanto entender como solo leer la palabra de Dios las cosas se aclaran por sí solas o sea no es buscar una explicación de tres pies al gato o cinco los que queráis es lo que hay que es obvio pero hay que querer reconocer la verdad entonces una vez más el mensaje se levanta en este tiempo para decir las cosas claras como son y o te pones a ello o te quedas fuera del reino de Dios no hay alternativa sucedió antes sucede ahora es lógico ahora va a volver nuestro señor debe haber otra vez un mensaje contundente claro y mirad que continúa y si queréis recibirlo él es aquel Elías que había de venir Jesús más claro ya no podía ser es el Elías que había de venir ¿y a qué textos hace referencia Jesús cuando dice esto? pues a los que ya sabemos de Malaquías es lógico entonces ¿podría tener el pueblo excusa alguna en decir no Juan no está diciendo cosas que se inventa y a este se le ha ido la cabeza está tomando una prerrogativa que no le que no le conviene ni le confiere él para nada pues bueno Jesús le da todo el crédito es el Elías que había de venir y esto no sé si enseguida os hace pensar y os lo digo por toda la gente que me ha llegado a contactar que unos cuantos largos de ellos dicen entonces esto es la reencarnación claro si Juan era Elías entonces la reencarnación es cierta Jesús estaba haciendo referencia a que Juan era Elías exactamente el mismo que nació después al cabo de tantos años ¿hacía esto referencia a Jesús? no y sobre todo se ve cuando luego se nos define con el espíritu de Elías que es algo muy distinto pero a veces estos conceptos la gente no los tiene claros y les da por creer en gnosticismos y en reencarnaciones y en aplicar el texto como mejor les viene en gana para aceptar que sus creencias son correctas cuando lo que están haciendo es el paripé sencillamente distorsionar la palabra de Dios y llevar a la gente a la perdición bueno pues Jesús se lo dice claramente es el Elías que había de venir pero no termina así el que tiene oídos para oír oiga Jesús también dejaba las cosas clarísimas lo diría con todo el amor por supuesto pero lo que era era y punto si tienes oídos oye si no te quedas sordo y si te quedas sordo ya sabes dónde te quedas fuera del reino de Dios no hay alternativa es duro pero qué más forma tenía Jesús de decirlo si más claro que hablaba era imposible y en cambio ni aún ni así cuántos lo llegaron a aceptar y cuántos lo rechazaron pero el texto aún continúa vamos a leer hasta el 19 más ¿a qué compararé esta generación? es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo os tocamos flauta y no bailasteis os endechamos y no lamentasteis porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene vaya palabras de Jesús ¿a qué compararé a esta generación? es impresionante cuando ves además la comparativa de alguien que hace mover a los otros y los otros ni caso los está comparando a esto es como si estuviesen muertos no reaccionan qué lamentable ¿no? ¿entonces Juan el Bautista ayunaba todo el rato? cada día todas horas no comía nunca se alimentaba del sol en el desierto como estos místicos que hay ¿no? nada que ver por supuesto nada que ver bueno es que fijaos como siempre continuamente los textos nos dan las enseñanzas continuas si comía si bebía no pasaba del aire pero fijaos al hacer esto ya está ya demonio tiene o sea como no era súper estricto en las normativas que los fariseos tenían que debían cumplir ayuno cada no sé cuánto y estas cosas ya está demonio tiene y qué fácil es argumentar así cuando muestras la verdad y te dicen tú estás endemoniado o eres el demonio o eres satanás en persona ¿cuántas veces no hemos oído esto? bueno yo personalmente no os digo cada día pero prácticamente pero qué excusa más tonta ¿no? en vez de reconocer la verdad y decir vale es verdad pero no me da la gana de seguirlo porque quiero seguir mi vida y ya está no ¿sabéis? de personas que hayan sido tan claras a lo largo de mi vida y más desde que tenemos este mini ministerio que hayan dicho reconozco que es verdad pero yo quiero hacer la mía y ya me encontraré lo que venga después me he encontrado uno ¡uno! todo el resto siguen buscando excusas y atacando y lo que haga falta pero uno que sea sincero que dice bueno me da igual perderme que no perderme me importa un bledo sé que es verdad lo que dices pero yo quiero hacer la mía uno bueno es su decisión y la toma en plena conciencia pues muy bien pero al menos ha sido honesto ha sido sincero ha dicho lo que realmente pensaba me sabe mal por esta persona me dices bueno se quiere perder ¿qué vas a hacer ya? ojalá aún llegue a reaccionar ojalá pero todo el resto que lo que está haciendo es poniendo palos a las ruedas trabas continuas peros absurdos ¿qué están haciendo? ¿creen que así podrán ser salvos? ¿creen que se van a autojustificar delante de Dios con argumentos de risa? pues es lo que hay tristemente es lo que va a ir y bueno nosotros ahora terminamos con el versículo 19 que dice y son palabras de Jesús mismo vino el hijo del hombre o sea hacía referencia a él mismo que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos Jesús llevaba una vida normal una vida social sí se comunicaba con la gente estaba con la gente incluso era amigo de publicanos y de pecadores que uy claro con una prostituta está hablando qué disparate ese puritanismo eso todo no este grupo sí este grupo no no puedes hablar con estos no estos son otra especie distinta Jesús se hacía con todo el mundo y comía con la gente bebía con la gente era social y mira por dónde es un comilón y un bebedor de vino da igual si era mosto bebía vino ya está pam así se acababa todo y todo por qué para buscar excusas para no seguirlo por tanto ya podéis tener claro si Jesús era perfecto y la gente le sacaba todos estos peros inventados pero los sacaba imaginaos que no pueden hacer con nosotros que somos pecadores aún bueno pues eso quiere decir que también debemos trabajar para perfeccionarnos y pedirle al Señor que nos cambie y que nosotros seamos el reflejo de Cristo en carácter y en forma de hacer y esto es importante que lo pidamos no podemos conformarnos en tal como somos siempre debemos intentar mejorar en todo en todos los aspectos física mental espiritualmente pero creéis que así aún y así nos dirán amén a todo lo que digamos no tristemente no porque quien no quiere aceptar la verdad no la va a aceptar si era Jesús que era quien era y hacía lo que hacía y decía lo que decía que sólo con su presencia la gente se desmontaba al verlo sólo con su mirada de amor y no le hacían caso qué van a hacer con nosotros pero eso debe hacer que digamos bueno pues como no nos van a hacer caso no digo nada a nadie no nuestra labor es como pecadores aún seguir dando el mensaje porque esa ha sido la cadena del evangelio desde Jesús a través de pecadores que han querido estar convertidos con el Señor han seguido dando el mensaje el evangelio hasta llegar a nuestros días y nosotros somos un eslabón más de esa cadena pero somos el último eslabón de esta cadena el último que debe seguir dando el mensaje como hacía Elías y como hacía Juan el Bautista vamos a otro texto Marcos capítulo 1 y versículos del 2 al 4 Marcos 1 del 2 al 4 y mirad una vez más que escribe aquí algo que ya os sonará como está escrito en Isaías el profeta y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti voz del que claman el desierto preparate el camino del Señor enderezad sus sendas bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados qué texto nos vuelve a citar aquí este evangelio el de Isaías 40 y cuál más Malaquías 3 1 fijaos vuelve a hacer lo mismo en este caso Marcos recoge las palabras y las plasma aquí y son los textos que ya hemos visto ¿por qué creéis que se repite tanto esto en la palabra de Dios? pues porque evidentemente es algo muy importante es que marcaba un antes y un después en la historia de la humanidad era el momento de la salvación directa para la humanidad y esto nos debería hacer pensar lo que acabo de decir ahora si era la salvación directa para la humanidad y aquí está haciendo referencia al texto de Isaías 40 Malaquías 3 1 ¿qué pasará al fin del tiempo? pensad que nos queda pendiente leer Isaías 40 no lo hemos leído aún y algo hemos de encontrar en ese texto que nos va a causar un paralelismo por fuerza bueno qué interesante por eso ver como cuando el Señor quiere hacer incidencia en algo hace que se repita sí no lo dice solo una vez y ya está una cosa así que pase ligeramente sino que va haciendo incidencia repite porque es algo sumamente importante no es una cosa banal o trascendental no, no es sumamente trascendental vital nos lo jugamos todo es un mensaje de salvación vamos a terminar con un texto más y vamos a otro evangelio y esta vez es el de Juan capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 19 al 28 mi subtítulo ya pone testimonio de Juan el Bautista y si os fijáis en las referencias nos cita Mateo 3 Marcos 1 Lucas 3 lugares donde todo esto va apareciendo mirad que nos dice el texto este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen ¿tú quién eres? es curioso van directamente los sacerdotes y levitas a preguntarles ¿le va a preguntar a Juan este grupo de personas? no envían a otros como la carne de cañón ¿no? que reciban estos por si acaso que poca valentía ¿no? es que es de pena bueno pero claro como tienen sus sirvientes que vayan ellos los soldados los de infantería primero luego ya vendremos nosotros por si acaso y le preguntan ¿tú quién eres? confesó y no negó sino confesó y yo no soy el Cristo ¿por qué responde esto? porque no le dicen aquí no se registra que le preguntan ¿tú eres el Cristo? no 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 se registra que le dijeran esto pero él ya responde yo no soy el Cristo ¿y por qué dice esto? porque ellos ya sabían que en esos momentos debía aparecer el Mesías ellos no distinguían si primero vendría alguien directamente anunciando no sería el Mesías habían confundido ya tanto la profecía final para sus momentos en que ya nos diferenciaban ¿qué pasó cuando Jesús iba a nacer? ¿recordáis? tuvieron que consultar en los escritos a ver dónde nacería que no lo sabían sí pero ya lo tenían así todo distorsionado aparcado en un margen pues lo mismo y Juan podía haber dicho sí, soy el Cristo ¿cuántos no hicieron esto en ese tiempo? diciendo que eran el Mesías en los tiempos de Jesús surgieron varios que se hacían pasar por el Mesías Barrabás mismo ¿lo recordáis? y después de Barrabás aún surgieron otros y bueno se demostró muy claramente que ninguno era el Mesías porque ¿cómo terminaron todos? el maestro entre comillas huyendo normalmente y todos los otros corriendo por donde podían eso si no terminaban mal pero ¿alguno hizo milagros? ni uno hacían revueltas contra los romanos ¿por qué? porque esperaban que el Mesías fuera un liberador del yugo romano no esperaban a un Mesías que viniese a hacer todo lo que hizo por eso Jesús no era aceptado ellos querían a alguien que los libertara de ese poder que los estaba subyugando sometiendo ¿eran cortos de miras? pues tristemente tristemente sí sí tristemente sí y Jesús tuvo que lidiar con eso incluso con sus discípulos estaban con Jesús y aún creían que iba a hacer eso impresionante Judas creía que iba a hacer eso y se llevó el gran chasco pero aquí cojamos otra aplicación él podía haber dicho sí soy el Cristo ya tengo ahí un montón de discípulos admiradores y venga y como predicaba como predicaba podía arrastrar a todo el pueblo y hacer una rebelión o a saber qué y él en ningún momento dijo que era el Cristo yo no soy el Cristo ante esta respuesta y le preguntaron que pues ¿eres tú Elías? dijo no soy ¿eres tú el profeta? y respondió no yo no sé si os dais cuenta algo sabían cuando le dicen ¿eres tú Elías? ¿por qué le preguntan si eres tú Elías? porque si conocían esa profecía que decía que aparecería alguien preparando el camino del Mesías entendían ya que sería Elías y dijo no soy ¿él era Elías? no ya sólo con este texto una vez más tiramos por tierra todo el movimiento gnóstico diciendo y el tema de reencarnación él mismo dice no no lo era claro ¿iba a mentir él diciendo que lo era? no no lo era ¿qué cosas? viene con el espíritu de Elías y él dice que no es Elías podía haber dicho sí, soy Elías y no lo dijo dijo que no lo era ¿estaba mintiendo? no estaba diciendo una verdad él no era el de antes y cuando dice no soy siguen insistiendo ¿eres tú el profeta? y respondió no ¿sabéis a qué profeta se referían diciendo esto? a Moisés ellos creían que Moisés volvería a aparecer por allí y él dijo no tampoco era Moisés bueno pues nada un problema para los de la reencarnación que a ver cómo saldan pero ahí el valor de Juan de decir las cosas claras y cómo eran pero ahí está la cosa no termina así le dijeron pues quién eres yo no sé en qué tono se lo dijeron pero sea en el tono que fuera desde luego estaban descolocados por todos lados pues quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron imaginaos es que es sorprendente todo ¿qué dices de ti mismo? ¿tú quién eres? si no eres tal y cual y cual dinos quién eres hemos de decir algo a los que nos han enviado porque igual si no les decían nada terminaban fatal bueno ¿y qué les dice? dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezate el camino del Señor como dijo el profeta Isaías él sabía quién era él sabía quién era él sabía que el texto se cumplía en él ¿y por qué lo sabía? por la palabra de Dios ¿y sólo por la palabra de Dios o por algo más? ahí está sus padres tuvieron una manifestación muy clara él no iba a ser un niño cualquiera no iba a ser alguien especial y él sabía que esto había acontecido con sus padres sabía que había habido algo muy claro específico sobre él pero además estudiaba la palabra sus padres se podían haber confundido ¿no? podía haber ido un ángel caído y hacerse pasar por uno bueno y dejarlos descolocados y hacerles creer otra cosa podía ser pero los padres sabían que ese ángel era de Dios y eso se lo transmitieron a él por tanto fue una intervención de milagro absoluto pero él siguió avanzando en el conocimiento y supo que ciertamente esto era aplicado a él por supuesto todo cuadraba ¿no? claro bueno pues ya veis que panorama él dice claramente en su exposición el texto de Isaías 40 fijaos no dice otros textos que podían llegar a hacer una cierta referencia a lo que vendría a ser el Mesías o cualquier no no él se centra en esos momentos en él y sobre él hay escrito una profecía bueno pues cuando da estos argumentos ¿qué sucede? y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo ni elías ni el profeta? ¿os suena a lo que hablamos ayer? si no eres el Cristo ni eres elías ni eres el profeta ¿por qué bautizas? ¿quién te da autoridad para hacer esto? es lo mismo ¿quién te da autoridad para hacer esto? pero además ¿a ellos les sorprendió que se hicieran bautismos? no porque los bautismos ya se hacían entre el pueblo judío hay gente que esto no lo sabe pero antes de Juan el Bautista los que se convertían ya se bautizaban entonces esto debería mostrarles a ellos que ya había gente que bautizaba pero fijaos aquí ya buscaban una excusa el bautismo se hace sí pero tú ¿por qué los haces? ¿quién te da autoridad a ti para bautizar si no eres ni Cristo ni elías ni el profeta Moisés? y Juan podía haber dicho es verdad nadie me ha dado esa autoridad que se vayan a bautizar solos por ahí ¿no? no mirad cómo continúa todo esto Juan le respondió diciendo y fijaos ahora lo importante del texto una vez más vamos a ver como Juan por eso era el mayor que había nacido de mujer porque tiene una humildad y tiene un concepto muy claro de cuál era su función a la que había sido llamado desde nacimiento ya antes de nacer yo bautizo con agua más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis ya estaba entre ellos el Mesías este es el que viene después de mí el que es antes de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado fijaos aquí lo que les estaba diciendo que el quien iba a venir quien era dice que estaba entre ellos que iba después de él de su función de allanar el terreno evidentemente pero que a su vez es antes de mí por tanto que les está diciendo ¿quién es? es Dios yo soy era el yo soy claro y fijaos del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado y eran primos eran primos con Juan Jesús y él y no era digno de desatar la correa del calzado o sea él sabía que él iba a cumplir una función Juan tenía discípulos porque los tenía y en cambio no quiso ser el número uno él sabía que tenía que cumplir esa función y alabado sea Dios por hacerle cumplir esa función por tomarlo como útil estas cosas sucedieron en Betávara al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando ya veis que situaciones que situaciones yo no sé si esto os está haciendo pensar en la situación actual porque lo que vamos a ver con Isaías 40 que es lo que vamos a ver próximamente si Dios quiere ya en este último tema vamos a darnos cuenta que hay evidentemente una aplicación directa sobre Juan el Bautista pero vamos a ver que hay una diferencia que es muy notable sobre ese texto que nos va a dar un matiz adicional que nos va a dejar bueno yo no digo sorprendidos porque muchos ya creo que ya le están dando vueltas a eso y lo ven claro pero que no nos va a dejar indiferentes para nada Juan sabía que él estaba escrito en la palabra de Dios ¿habrá una aplicación posterior también de estas palabras o no? pensad que todo lo que está registrado en la Biblia está escrito especialmente para los que han alcanzado los fines de los siglos y esos quienes son nosotros nosotros y muchos más evidentemente toda esta generación del mundo pero especialmente para los que han alcanzado creyentes porque pueden dar la luz a otros y quieren seguir el camino evidentemente pues bien hoy terminamos aquí para el próximo día os digo vamos a leer Isaías 40 Isaías 62 Isaías 63 Apocalipsis 22 y Malaquías 4 entero no tranquilos entero no pero valdrá la pena porque veréis como la palabra de Dios por sí sola muestra las cosas con una claridad rotunda pues bien gracias a Dios porque nos muestra estas cosas que están escritas de hace no cientos miles de años y que son escritas para nosotros sirvieron para los tiempos de Jesús y van a servirnos a nosotros y lo vamos a ver con mucha claridad pues nada que Dios os bendiga y que nos ayude a todos a ser conscientes de los tiempos en que vivimos a aprender lecciones del pasado para defender la sana doctrina y para seguir haciendo la labor de Dios hasta el final Amén vamos a concluir con una oración Padre como siempre te hemos de agradecer esta magnífica inspiración de tu palabra dada a los hombres para que podamos tener el camino de salvación bien marcado gracias porque hubo gente que preparó todo un camino para nosotros Juan el Bautista lo preparó para Jesús pero entre todos ha quedado un camino muy allanado para que nosotros tengamos las cosas para aceptarlas sin excusas para que no podamos buscar peros absurdos y reconocer también el ejemplo de Juan con esa humildad que pudiendo ser mucho solo se ciñó al papel que tú le diste a él cuantas lecciones por aprender cuida de que todos los de tu pueblo seamos humildes que no queramos ser más de lo que tú quieres que seamos pero que lleguemos al máximo de lo que tú quieres que seamos y que así te sirvamos de todo corazón con todo el empeño para seguir haciendo avanzar la obra para que este mensaje llegue a cada habitante de este mundo antes del fin es tu promesa sabemos que el Espíritu Santo va a ser derramado que la lluvia tardía caerá de lleno cada vez va más ya está cayendo pero irá más hasta un tope y queremos participar de esos momentos también como lo estamos haciendo ahora para poder seguir disfrutando viendo como tus señales siguen y como la gente reacciona ante tu mensaje para ser salva sabemos que no van a ser la mayoría pero para eso hemos de trabajar Señor con tu ayuda llénanos del Espíritu Santo bendícenos cuida de tu pueblo en todas partes estén en la situación que estén tú sabes todo lo que necesitan y únenos para terminar esta obra tan gloriosa que nos has dado que ángeles quisieran hacer y que nos las has dado a nosotros para que podamos sentir lo que es el gozo de la salvación y de dar vida a través de tu palabra a los demás cuando te aceptan perdona todos nuestros pecados Señor ayúdanos a ser conscientes de los cambios que debemos hacer en nuestra vida y aplicarlos ayúdanos a tener fuerzas para cambiar todo lo necesario y sobre todo a mostrar tu carácter en nosotros por la preciosa sangre de Cristo derramada por nosotros te lo pedimos todo Amén 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 Amén